Al año en Oaxaca, 100 mujeres mueren por el cáncer de mama, mientras que el 1% de los hombres padecen este tumor maligno, sin embargo, la entidad está por debajo de la mínima nacional, siendo las mujeres de los estados del norte las que más padecen de cáncer por el ritmo de vida. Es por ello que del 9 al 11 de octubre, en el marco del Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el municipio de Oaxaca de Juárez, a través del DIF municipal, realizará una jornada de prevención con apoyo de la Fundación contra el Cáncer de Mama y Grupo ADO, quienes a través de 250 mastografías, buscan la prevención y la detección temprana de cáncer. Es importante que acudan, ¿por qué? El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por tumor maligno en la mujer mexicana hoy en día. A partir del 2006, el cáncer de mama ya rebasó su alcance cérvico-uterino en esta situación. Desafortunadamente no hay conciencia, no hay conciencia desde el punto de vista que la mujer muchas veces no sabe cómo llevar a cabo su autoexploración, muchísimo menos sabe el estudio que tiene que hacerse, en este caso la mastografía. Y por otro lado, coadyuvamos con los sistemas actuales de salud. Es mayor la población que el número de mastógrafos con los que cuenta el Estado. Y bueno, al recibir este apoyo con empresas socialmente responsables y con la Fundación de Cáncer de Mama, yo creo que es una muy buena oportunidad de acercar los servicios de salud. En entrevista con el especialista y encargado del programa del cáncer de mama del municipio de Oaxaca de Juárez, Javier Robles Castillo, señaló que todas las mujeres mayores de 40 años deben realizarse el examen de la mastografía, así como informarse cómo hacerse la autoexploración. Mira, realmente, por ejemplo, cuando yo me reúno así con maridos de nuestros pacientes, yo les digo, si realmente quieres a tu pareja, déjala ir a que hagan los estudios. Sabemos, ¿no?, que Oaxaca se caracteriza por tener diversidad de municipios, diversidad de costumbres, cultura, etc. Y un motivo por el que las mujeres no asisten con el médico es eso, el que su marido no se lo permite. No permiten que la toquen, no permiten que le hagan estudios. ¿Y qué pasa cuando una mujer ya tiene el diagnóstico de cáncer? Es muy fácil para el hombre abandonarla, abandonar ese hogar y ver a la pareja como algo que le está estorbando. Entonces, parte de esta campaña también es hacer conciencia, no solo en la mujer, yo creo que también en el hombre, de la importancia de que la mujer acude a hacerse sus estudios, a que la mujer acude a la revisión clínica por el médico especialista. La unidad móvil tiene una capacidad de 70 a 75 estudios al día, estará ubicada en las instalaciones del ADO y atenderá de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es importante por nuestra vida, ¿no?, porque más que todo, porque si no nos atendemos a tiempo, pues podemos morir. Jóvenes podemos morir por esa enfermedad y si nos atendemos a tiempo, pues podemos salvar nuestra vida. Hacía mi exploración, pero no nos habían hecho la mastografía por la edad, porque dice que a partir de los 40 años se puede hacer la mastografía, ese estudio. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MBM Televisión, Igram Sánchez.